Me dicen que soy un extraño, incapaz de decir a nadie feliz año y no es nada de eso, nada de extraño a mi este protocolo siempre me hizo mucho daño no me gustan los decretos, no, aunque les tenga respeto no me gusta que me obliguen y menos que me dobleguen y menos que me dobleguen a hacer lo que no quiero pero saben, hoy si os lo digo, feliz año mis amigos feliz año mis amigos, feliz año mis amigos rompiendo este protocolo que me impuse hace ya muchos años quiero dar gusto a personas que me lo piden y que jamás me hicieron daño y perdonen, sea sincero, no creo en el calendario, no creo en este montaje prefiero felicitar con equipaje y siempre ni siquiera Pero saben, hoy si os lo digo, Feliz Año mis amigos, Feliz Año mis amigos, Feliz Año mis amigos, rompiendo este protocolo que me impuse hace ya muchos años, quiero dar gusto a personas que me lo piden y que jamás me hicieron daño, y perdonen, sea sincero, no creo en el calendario, no creo en este montaje, prefiero felicitar con equipaje y siempre. Pero saben, hoy si os lo digo, Feliz Año mis amigos, Feliz Año mis amigos, Feliz Año Feliz Nuevo Año mis amigos, Feliz Nuevo Año mis queridos amigos.